Hola amigos, esta es una edición más de su programa Los Fiscales. Los saluda Rosario López Buon, Fiscal Superior Penal de Lima. Y hemos empezado este mes patrio con una noticia importante. El primero de julio entró en vigencia la Ley 30.077. Es la ley contra el crimen organizado. ¿Qué implicancias tiene para el sistema de justicia en nuestro país? ¿Cuál es el rol que debe jugar el Ministerio Público a partir de la entrada en vigencia de esta ley? Sobre todo con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. Para hablar sobre estos temas nos acompaña hoy el doctor Jorge Chávez Cotrina. Él es Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bien, bueno, entró en vigencia la Ley contra el Crimen Organizado. ¿Cómo varía en todo caso el trabajo de los fiscales y qué implicancias tiene para nuestro país, Jorge? Bueno, la novedad al entrar en vigencia la Ley contra el Crimen Organizado es que pone en vigencia el nuevo modelo procesal. Y eso significa, obviamente, que las facultades y atribuciones del fiscal provincial cambian totalmente en comparación al viejo modelo, el Código de Preventos Penales. Ahora el que dirige la investigación, la parte de acusación, es el fiscal provincial. Ello conlleva a reestructurar las fiscalías provinciales y superiores de crimen organizado para ponerlo acorde con el nuevo modelo procesal. Es decir, vamos a convertir nuestras viejas fiscalías, por decirlo así, en fiscalías modernas con el modelo de ser fiscalías corporativas. Y eso significa mayor personal fiscal, mayor personal administrativo. Además, el modelo exige que el fiscal tenga su propio equipo de notificadores porque como va a llevar a cabo ya la investigación preparatoria que está a cargo del Ministerio Público, el fiscal tiene que citar a los implicados, ya sean investigados, testigos y agraviados. Y para eso necesitamos una central de notificadores, necesitamos también una central de audio y video porque ahora todas las diligencias son filmadas y grabadas. Independientemente de eso, como estas fiscales son netamente operativas, al tener competencia nacional tenemos que tener todos los recursos para que estos fiscales se movilicen a nivel de todo el territorio nacional, donde podamos enfrentar y obviamente atacar a las organizaciones criminales. Es decir, que el nivel de exigencia es mucho mayor. Pero también las ventajas, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que tú has explicado, que tienen que compartir nuestros amigos televidentes, eso implica algo muy importante. Y también ha sido lógicamente dilucidado, conversado, debatido en los medios de comunicación. ¿Tenemos los recursos suficientes, Jorge? Por el momento tenemos la promesa del Ministerio de Economía de dotar los recursos económicos tanto al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional. Esperemos que lo den en estos días porque la ley entró en vigencia y sin embargo el Poder Ejecutivo no ha otorgado las partidas necesarias a los entes comprometidos en el nuevo modelo procesado. Nos han manifestado que en el transcurso de los días van a dar la partida. Esperemos que yo sea así porque de lo contrario vamos a pasar momentos muy difíciles, no solamente el Poder Judicial, sino el Ministerio Público y la Policía Nacional para poder aplicar esta norma. Así es, Jorge. Sin embargo, el Ministerio Público se ha organizado, ¿no es cierto?, para enfrentar este reto. ¿De qué manera? Lo que ocurre es que nuestro Fiscal de la Nación ya ha previsto este tipo de contingencias. Y entonces con el equipo técnico que dirige el doctor Yai Pen ya estamos organizando estas fiscalías con el modelo corporativo. Obviamente, digamos que estamos en una especie de estado de emergencia en la Fiscalía para poder enfrentar por lo menos los primeros días hasta que nos den los recursos económicos. Bien. El crimen organizado es muy sofisticado. Ha dado grandes pasos, ¿no es cierto? Y el Ministerio Público, todos los actores del sistema de justicia, no nos podemos quedar atrás. Efectivamente. ¿Cuáles son las líneas fundamentales que debemos emprender para combatir de una manera pero eficaz el crimen organizado? Lo que ocurre es que esta norma nos trae la aplicación de técnicas modernas de investigación para enfrentar organizaciones criminales como, por ejemplo, los agentes encubiertos, las remesas controladas, las escuchas telefónicas, obviamente con autorización judicial. Usar la herramienta de inteligencia. Para poder combatir al crimen organizado, se tiene que contar con un equipo de inteligencia altamente capacitado y también que cuente los recursos necesarios. Bien. Bueno, entonces esperemos, estamos seguros de que la especialidad de crimen organizado va a dar pronto resultados como se vienen viendo, lógicamente, con los últimos golpes contra la delincuencia. Bueno, Jorge, muchas gracias por la información. Que siga avanzando ese gran trabajo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bien. Gracias. Gracias.